¿Vos conocés las casas de religión de joven? Bueno. Ahora necesitamos chequear algunas cosas técnicas, aunque ya estemos grabando. Contamos hasta cinco, por favor. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno. Uno. Música Gonzalo, preparando el encuentro contigo decías que tu gran amor es el campo y los caballos pero también te considerás un ratón de biblioteca te gusta mucho la lectura ¿Cómo se concilia eso que es tan urbano como es la biblioteca y la lectura y ese campo y esos caballos? Ojalá fuera solo bígamo pero también me gusta mucho la música clásica la música barroca que también es una fascinación a la que quisiera poder dedicar más tiempo y me gusta mucho conversar con la gente y de ahí todo el tema de mitos y leyendas de campaña que fue una recopilación que hicimos con mi esposa Isabel y que para nosotros fue muy fuerte esa experiencia ¿Cuántos libros escribiste? En Uruguay tengo editados 15 pero son libros breves porque son como capítulos de la historia de la identidad oriental ¿Y cuál es la identidad oriental? La identidad oriental es ante todo una identidad mestiza es decir, somos mucho más mestizos de lo que nos autoasumimos y realmente hay que recordar que esta tierra tuvo 10.000 años de población indígena y solo 500 de población europea y afro Sin embargo, decimos todos bajamos de los barcos ¿Vos no estás de acuerdo con eso? No, por supuesto que no pero además, aunque todos, la inmensa mayoría hubiéramos bajado de los barcos cuando tú llegás a un ecosistema que no es el tuyo rápidamente tratás de que se te transfiera el conocimiento del ecosistema de los que ya vivieron allá y son 10.000 años contra 600 Las muchachas inmigrantes que no vinieron a Montevideo sino que se fueron al mundo rural captaron mucho de la yullería, por ejemplo, indígena de algunos códigos culturales y de algunas creencias que se van mezclando con las creencias maternas que vienen contigo Pero vos, para leer toda esta tradición más nativa toda esta tradición más indígena que compone también nuestra identidad ¿La herramienta marxista te ayuda? Ah, por supuesto Es decir, ¿qué es el marxismo en última instancia? El marxismo es un marco conceptual que te propone ordenar cosas básicamente basadas en el concepto dialéctico del movimiento, de la permanente renovación de la permanente transformación y de la ley también de la negación de la negación que es una ley dialéctica que viene de Hegel y que plantea que siempre en lo nuevo hay algo de lo viejo Y fíjate vos cómo surge la izquierda en Uruguay Año 1900 llegan los barcos con jóvenes inmigrantes que van de tercera clase del transatlántico al conventillo y en el conventillo se produce una fusión entre aquellos tanos y aquellos catalanes que vienen con ideas libertarias, con experiencias de sindicatos la familia Zafro y algunos muchachos que vienen del interior hacia Montevideo con sueño de ser poeta o de ser periodista y que traen además el artiguismo De esa fusión nace el candombe nace la orilla oriental del tango y nacen las idas izquierdas sindicatos, cultura y concepción terruñera Gonzalo, esto es antes de que tú nacieras Ah, claro No, te iba esto, tú naces en un contexto diferente naces en Punta Carretas con una familia muy unida con muchos tíos alrededor en qué momento te empezás a enterar de esto porque no estabas en esa realidad no formaba parte de tu infancia ese mundo que me estás contando Ah, no ¿Cuándo empezás a componerlo? Yo te diría que ahí hay dos elementos uno más físico, digamos yo pasé de una escuela de Punta Carreta a Arliceo Zorrilla donde había muchos compañeros y compañeritas que vivían en los palomares de la calle Encina Ahí es que descubrís esto Lo extraño de ver una abuela de una compañerita mía afro que además, ahora te lo puedo decir como no lo entendía en ese momento May de Santo y mamá vieja Pero, por otro lado la familia de mi padre, oriunda de Colonia mi papá quedó huérfano muy joven entonces pegó mucho a la familia de mi madre que era salteña Leí también tradición blanca y colorada bien marcadas adentro de la historia familiar Pero hay una cosa bien interesante y es que como mi abuelo materno era blanco por más que mi abuela era descendiente de una familia de estirpe y colorada que mi abuela hablaba pestes de los blancos pero votaba blanco porque mi abuelo materno, García Celgas había sido diputado blanco por lo tanto ella, por lealtad familiar votaba blanco ¿Y cómo fue en esa familia de tradición blanca colorada que tú empezaras a abrazar las ideas de izquierda? En realidad, de mis dos tíos argentinos a mí uno de ellos, chaqueño de la origen del Chaco fue fascinante para mí porque me introdujo en el mundo del guaraní, en el mundo del chamamé y en el mundo de las leyendas pero el otro tío, el entrerriano era comunista y me dio literatura marxista yo era un ratón de biblioteca en la adolescencia mía yo devoraba libros Pero Gonzalo, son dos tíos que te dicen cosas antagónicas es el agua y el aceite porque ese marxismo es materialista no creen en la leyenda es el opio de los pueblos todo este mundo más espiritual en ese marxismo que tú leías En mi cabeza nunca encontré contradicción en un marco conceptual que explica la evolución del universo como eterno en desarrollo con la magia de la espiritualidad que de alguna manera sea expresión de un soplo divino o sea expresión del trabajo colectivo de las primeras hordas es un mundo que tiene vuelo propio y eso también lo reconoce el marxismo ¿Y en tu casa tenías formación más clásica? Católica, católica Claro, mi familia salteña, blanca, católica e hincha de nacional Mi madre decía cuando yo era chico que Dios me perdone pero si juega Peñarol con los rusos comunistas yo hincho por los rusos comunistas ¿Y qué le daste de eso? Lo blanco, lo católico y lo de nacional Mirá, yo heredé valores Yo sé que mi padre era muy solidario que a mi madre la quería todo el barrio pero heredé otra cosa además por el nivel adquisitivo de mi padre no debimos vivir en Punta Carreta donde las cosas eran más caras estábamos muy cerca de Positos pero mi madre nunca quiso renunciar al clan García Celga de su familia ¿Y eras de ir a misa también? Fui, claro, hice la catequesis fui a misa mi relación con Dios fue bastante buena excepto que el padre franciscano que daba la misa no entendía que la misa no debía extenderse tanto porque había partido de fútbol Gonzalo, ¿hay algún momento que tú recuerdas de estar frente a tu papá o tu mamá diciéndole me afilié al Partido Comunista? La primera, el primer choque fue como a los 13 años que yo le dije a mi madre no creo más en Dios no estaba muy seguro pero ya que había que cuestionar como adolescente empecemos por lo más alto por las dudas ya no creo más en Dios y mi madre me miró y me dijo mejor, porque sos muy vehemente y te harías cura ya vas a volver a la fe era muy difícil enojar a mi madre no, eso no hubo conflicto después sí, cuando ya de estudiante empezó a meterme empezaba el pachecato era un momento muy duro había mucha violencia policial todos sabíamos que venía una dictadura mi generación mis padres decían están locos acá en Uruguay nunca va a pasar nada pero a todo esto vos estudiabas para ser maestro rural claro, porque o sea que uno te dice pero no me estabas afiliado al Partido Comunista pero estabas haciendo una carrera de maestro no, yo hice la opción previa fue cuando empecé en magisterio que después me afilié a la Juventud Comunista ok, ¿te recibís de maestro rural? sí, no, me recibo de maestro de maestro de Montevideo y mi primera opción fue una escuela que hoy es hoy es un suburbio de las piedras vista linda pasando las barreras yo iba en tren bajaba, cruzaba un puentecito era un ranchito dos maestros y veinte gurises pero ahí viene la violencia social en Montevideo y ahí sí los compañeros del sindicato me dicen mirá, no te quedes aislado te necesitamos viene una lucha contra la dictadura y ahí me trasladé primero a la Ciudad de La Paz después a Piedras Blancas que era Montevideo Rural en ese momento trabajé ahí fui muy feliz ahí en la escuela a pesar de que la situación se complicaba muchísimo y en nada de esto si bien hay militancia política no hay una idea tuya de dedicarte a la política no, no, no nada pero además hay una cosa la opción del magisterio y la opción por la izquierda para mí son una sola opción es decir una especie de vocación de servicio viene la dictadura viene el peligro y te tenés que ir del país sí no fue tan enseguida yo en el Partido Comunista yo me tomé muy en serio el Partido Comunista y le debo mucha enseñanza al Partido Comunista porque yo era un mi cabeza era un depósito de libros en sobredosis y el marxismo de aquel Partido Comunista me ordenó las estanterías de alguna manera y no me las dogmatizó porque yo no lo permití no te las dogmatizó no, no porque yo veía que había contradicciones entre lo que decía el Partido Comunista y lo que decía la literatura marxista que yo ya había leído a mí no me iban a llevar a que esa era la única versión marxista que podía haber dejame hacer un salto Gonzalo ya vamos a volver a la biografía pero ¿qué queda hoy en tu ideario político de esas ideas del comunismo de ese marxismo? a ver a ver si te lo puedo explicar una de las grandes preguntas que se hace a la izquierda es por qué cayó la Unión Soviética por qué China derivó a un país con economía de mercado ¿fracasó el socialismo y el capitalismo es superior? ¿es una afirmación o lo preguntas? pregunto ¿fracasó? ¿fracasó? fracasó ¿qué fracasó? del socialismo evidentemente fracasó el diseño del modelo de los años 50 de los años 60 pero ¿es posible hoy un mundo capitalista? esa es la pregunta yo pienso que el capitalismo nos va a llevar a la muerte del planeta y que es imprescindible una construcción socialista del planeta ¿y cuál es la mejora en el diseño que planteas desde Unidad Popular? a ver ahí tenemos un problema porque la Unidad Popular coincide en un programa para esta etapa pero no pero podemos tener distintas visiones de qué socialismo construir después ¿qué es lo que nos une a la Unidad Popular? mirá que vinimos de distintos lados nos une en primer lugar un programa de base artiguista reforma agraria recuperación de la tierra de la soberanía de la patria y una ética me dijo Manini Ríos lo mismo qué interesante todos son artiguistas porque el ejército uruguayo que yo sepa nació con un genocidio indígena después se metió en la guerra del Paraguay de una manera sangrienta después violó los derechos humanos y el ejército uruguayo oculta hoy secretos gravísimos para dolor de todos los familiares desaparecidos ¿es artiguista? te la formulo de otra manera ¿por qué Artigas es el líder de todas las fuerzas políticas de todos los espectros? ah porque hay una devoción popular que demagógicamente nadie quiere perderla pero si tú pones ¿y por qué Unidad Popular no está en esa demagogia de tampoco querer perderla? porque somos coherentemente artiguistas te doy un ejemplo concreto reglamento de aduanas de Artigas 1815 a todas las telas inglesas que compiten con las telas del Alto Paraná 50% de impuestos a todo lo que venga para educación 0% de impuestos ¿quién plantea esa política internacional? cuando blancos colorados independientes y Frente Amplio están por la entrega total de la patria a las transnacionales y no hacen ningún tipo de proteccionismo con la Unidad Europea ni con nadie ¿quién es artiguista? ¿en qué momento te das cuenta que el Frente Amplio no tiene más los ideales de izquierda que vos tenés? bueno en primer lugar yo te diría que esto es una cosa muy personal yo nunca simpaticé con Sereñe me pareció siempre que Sereñe era una persona muy firme en sus principios pero muy ambigua en relación a lo que sería la izquierda pero eso no es así yo voté me entusiasmé voté la izquierda lógicamente en el exilio yo vi conductas inmorales de algunos dirigentes del Frente Amplio que después los vi actuar otra vez como dirigentes acá ¿por ejemplo? trataban de inventarse cuando estaban refugiados en Cuba que Cuba generosamente les dio exilio trataban de justificarse cualquier viaje para estar en París todo el tiempo que pudieran entonces se inventaba un acto por solidaridad que eran mentiras ¿para viajar? para viajar ahora en el exilio te tocó estar en Cuba y en la Unión Soviética los dos lugares como paradigmáticos para implementar ese socialismo que tú tanto anhelabas ¿por qué cuando se abre la democracia decidís volver y no quedarte en Cuba o volver a esa Unión Soviética que de hecho hasta aprendiste el idioma y todo? Sí mirá hubo varios motivos pero en primer lugar yo le dije una vez a los cubanos que me hicieron esa misma pregunta le digo mirá yo amo Cuba pero el único lugar donde quiero estar de Cuba es en Rancho Bolleros en el aeropuerto en un avión que apunte al sur porque ahí el tema terruñero el tema de sentir mi pueblo el tema de sentir el campo yo recuerdo una vez en una escuela agraria en Cuba había una lluvia bien tropical nos refugiamos en el galpón de las herramientas y cuando salimos el profesor de edafología estaba el aroma de la tierra mojada y el profesor de edafología me dice no es el aroma de tu tierra yo estaba pensando en eso ¿cómo fue la relación con tus papás mientras estabas en el exilio? a ver cuando yo ellos se dan cuenta porque yo viví una doble vida los primeros años de la dictadura no me detectaron yo seguía ejerciendo de maestro me trasladé me volví a trasladar de escuela era terrible para mí esa doble vida y comprar el diario El País para saber quiénes se habían fugado o sea los habían matado esa doble vida no la sabía nadie mis padres la sospechaban incluso mi cita pequeña estaba con ellos la mayor parte del tiempo en Minas en La Valleja en la planta de Cemento Porra y eran común con tu esposa de hecho se exilian esa esposa mía claro en ese momento coincidíamos plenamente ella también era del Partido Comunista perdón esa doble vida era ser maestro de día por decirlo así y de noche que era lo que hacía la tarea mía era que había empezado antes de la dictadura cuando las medidas de la seguridad era no quemarme yo y conseguir casas y autos que no estuvieran quemados para la gente perseguida para refugiarlos para refugiarlos sustancialmente y también buzones o sea lugar donde se podía dejar un mensaje una red de comunicaciones todo eso era lo que perfecto clarísimo cierro el paréntesis y vamos al exilio entonces tenías esa doble vida y en un momento te das cuenta que te descubrieron y te tenés no me avisaron de la cárcel una persona que estaba siendo interrogada le mandó a avisar a un pariente para que le avise a otro pariente que estaban preguntando por mí y ahí tenés un momento de pasar por la casa de tus padres y despedirte de esos padres de esos tíos y decirles me voy a los tíos no pero a los padres sí ¿y qué te dijeron? estaban muy conmovidos y muy asustados sobre todo qué va a hacer de la nena qué va a hacer de la niña se fueron los tres sí el 29 de julio de 1976 el alto comisionado de Naciones Unidas de los Refugiados en Argentina nos dijo ustedes se imaginan que si yo los mando a llamar y tengo su nombre el ejército argentino también los tiene ustedes tienen una semana bajo garantía de Naciones Unidas para ir a Suecia o a Cuba y yo elegí Cuba y después pasó una cosa llegamos a Perú y los cubanos nos dijeron escriban cartas a su familia porque después en Cuba el bloqueo es bravo y cualquier carta que escriban de Cuba sus familiares van presos yo por dos años prácticamente no tuve contacto con mi familia es más en ese interés muere mi madre y yo me entero porque el diario El País publica el aviso fúnebre lo leen en México y van a la embajada cubana a decir miren este que está acá avisando en realidad vive en Cuba avísenle ustedes este que murió la mamá y qué hiciste fumé un cigarro me acuerdo que hacía mucho que no fumaba pero ahí los cubanos me preguntaron una cosa tú te llevabas mal con tu familia y yo no y por qué no te pudieron comunicar y ustedes me lo dicen hay bloqueo no había internet sí pero hay dirigentes uruguayos que van a París todas las semanas llevan cartas de todo el mundo porque a ti no te llevan cartas y yo pregunté no era la el apartheid a los que decidíamos a los que cuestionábamos las políticas del Frente Amplio no podíamos sacar una carta se nos animaba o sea mismo dentro de los exiliados todos viviendo el mismo problema pero había como y eso lo voy a escribir antes de morirme lo voy a escribir y con tu papá estábamos haciendo ya la cuenta regresiva para volver ahí sí desde Nicaragua me acuerdo llamo por teléfono a larga distancia a Montevideo ya con el pasaje para volver caía la dictadura y me dice una tía mía estamos velando a tu papá murió de un infarto estaba muy nervioso así que tampoco lo volví a ver y bueno la vuelta fue muy dura porque no encontraba era todo el auge del Frente Amplio y yo empezaba a ver que había cosas de una incoherencia que yo dije ¿cómo? si había armas no se golpeó al fascismo y me acuerdo que un dirigente del Partido Comunista no importa quién porque ya falleció me dijo vos no entendiste a Lenin porque Lenin dice que para que haya una insurrección obrera se necesitan estas premisas ah bueno para una insurrección obrera pero de mi abuelo blanco que peleó en Paso Morlán contra la dictadura de Terra yo aprendí que cuando hay una dictadura plena se contesta con todo lo que se tiene y ahí es un problema de principios no es un problema de ver si hay más muertos o no además no va a haber menos torturas o más torturas porque respondamos con las armas ahora Gonzalo te voy a hacer una pregunta incómoda entiendo todas las críticas que decís del Frente Amplio pero también gestionan el poder desde hace tres gobiernos y eso puede tener sus complicaciones a veces la postura de la izquierda más minoritaria así es nosotros no nos ensuciamos pero tampoco crecen tampoco asumen esta cuestión de bueno hay que ahora hay que gestionar el Estado y si hay problemas hay corrupción pero es como cómodo también decir nosotros desde acá son dos problemas en primer lugar por qué cuestionamos al Frente y segundo por qué no crecemos son dos problemas vamos a empezar por el primero yo volví y seguí votando al Frente como mal menor el problema es que yo sigo votando al Frente hasta que en Washington se da la directiva de que Astori tiene que ser el Ministro de Economía porque yo recordaba muy bien en el 2002 cuando hubo que optar entre el pueblo y los bancos que Astori había ido corriendo a ayudar a los colorados a salvar los bancos aunque eso fuera más deuda externa que había que pagar el pueblo yo sabía quién era Astori como había dado ya la voltereta cuando Tabaré Vázquez asesor del Fondo Monetario avisa que Astori iba a ser el Ministro de Economía nunca más votó al Frente Amplio en ese momento o sea desde el primer gobierno en adelante sí pero yo ya no era del Frente digamos desde el Pacto del Clunaval nunca más había militado en el Frente me había refugiado justamente en las búsquedas culturales pero seguía votando ahí es que empezás a escribir estos libros estos libros estos libros así estos libros Artigas Mitológico bueno estuvimos hablando un poco de de Artigas Educación Resistencia y Cambio Social un Enfoque Marxista y déjame ya volvemos a lo ideológico así repasamos porque quiero ver estas fotos contame este sos tú a la luz del sol ah sí este soy yo en esa imagen que se tenía en los 50 de que para salir en la foto había que tener un traje tener este pantalón corto pero imagino que esto es la familia unida de Punta Carretas que decían no estos son mis compañeros del Liceo Zorrilla ah no las caras de mis compañeros de Punta Carretas serían más rubiecitas estos eran mis compañeros del Zorrilla en el cumpleaños de 15 de una gurisa ¿y este? ahí estoy ya en Minas en la casa viviendo mi padre ya en las casitas de Ancap con mi nena chiquita tu nena que hoy tiene 48 48 ¿y qué opina de tu carrera política? yo trato de no mezclar familia con política ¿no? pero tenemos una excelente relación y el otro día estaba discutiendo con el esposo que es un hombre excelente y él le dice tengo que perdonarte porque con el papá loco que tenés bastante normal saliste pero no militan contigo ¿sabes si te votan? no, no, no ella acata las resoluciones sindicales participa en el sindicato pero no participa en política ¿mirás series de televisión? nada absolutamente nada me dieron en pendrive Game of Thrones la vi en inglés los 7 8 primeros años pero ni siquiera tuve la curiosidad de saber cómo terminaba me aburrió un poquito me parecieron cosas excelentes ¿hablas inglés? francés ruso español sí y guaraní pero te voy a hacer una anécdota trabajando por la cooperación canadiense en Paraguay hay un paraguayo antropólogo oyéndome hablar en una comunidad me dicen ah profesor usted habla el inglés como un indio y el guaraní como un yanqui tiene que hacer eso pero sí trato de hablar ¿qué estás leyendo ahora? ahora ni te sé decir el autor pero las guerras del opio un libro maravilloso de la influencia en Norte y Gran Bretaña en China como sometió a China Gran Bretaña a través de las guerras del opio en el siglo XIX Gonzalo ¿cómo vivís la vejez? ¿vos sabés que nadie te enseña a ser viejo? y tendrías que aprender porque yo me doy cuenta incluso en el sector docente que el umbral entre un viejo piola y un viejo de mierda a veces es tan tenue ¿y cómo se aprende? se aprende mirando a los demás ¿cómo te gustaría morir? ah sin ser una carga para nadie eso es lo fundamental entre cáncer y del corazón morirme del corazón una de las cosas que a mí me preocupa de la vejez ¿no? pero mientras tanto ¿por qué yo acepté un segundo periodo en unidad popular? hubo dos razones de peso en primer lugar yo les puse estoy muy bien de salud pero tengan en cuenta que el factor de riesgo es muy grande pero de todos modos yo tengo una una vivencia de vida que ayuda como coordinación de un espacio con muchos enfoques diversos ¿no te postulás ni a diputado ni a senador? porque no tiene sentido es decir ¿qué sentido tiene? pero también sabés que no vas a salir presidente pero es irrelevante yo la unidad popular es un equipo todos nos apoyamos mutuamente el diputado Eduardo Rubio que hizo cosas muy buenas no hubiera podido hacer nada solo es verdad no quiero negar porque no lo sé pero todos se apoyan pero habrá sus problemas para armar las listas quien va primero quien va segundo a quien se le debe que viene del partido comunista que más de acá que más de allá ah no pero nosotros tenemos un solo candidato a presidente y a vice pero tenemos un abanico de listas que todas son unidad popular asamblea popular y ahí cada colectivo los humanistas arman su lista el PCR arma su lista y ahí eso no sé cómo se pelean creo que no pero hay por ejemplo un objetivo de sacar un segundo diputado saben que no llegan creen que sí van a hacer una campaña para eso el objetivo final de la unidad popular es instalar en el corazón de los orientales de que otro camino es posible porque todos los partidos blancos, colorados, independientes este Novik frente amplio Manini es un caso aparte todos ellos plantean que esto es lo que hay el contrato con UPM podría haberse hecho distinto pero bienvenida a UPM dice el doctor Sanguinetti no, se pudo lograr este gran logro de UPM2 porque nosotros hicimos de vocación forestal un montón de gente de tierra que antes estaba prohibida que era productora de alimentos si no hubiera sido porque Sanguinetti y la calle hubieran arrasado con la producción de alimentos y hubieran hecho todo el monocultivo forestal no habría habido campo para que se instalaran las pasteras o sea que todos coinciden en el fondo con el mismo modelo solo la unidad popular se opone a ese modelo es verdad están en el parlamento con un diputado supongamos que mañana pueden gestionar el estado tienen poder hay una garantía única para no echarte a perder y es la gestión bajo supervisión de los trabajadores y la exigencia de audiencias y auditorías permanentes por parte de los otros poderes entendiendo por trabajadores también empresarios también comerciantes no trabajadores son los que viven de su sudor aunque tengan una maquinita aunque tengan un bolichito trabajadores trabajadores porque no se puede gobernar para todos pero no te parece que esas categorías Gonzalo ya están un poco perimidas y hay también comerciantes empresarios que viven de su sudor innovadores gente joven que no tiene esa categoría de si soy asalariado si no tienen un proyecto buscan fondos tú estás diciendo que no hay gente excluida que no hay gente pobre y que no hay gente muy rica no estoy diciendo que eso dividirlo entre los que son trabajadores y los que son propietarios de los medios de producción quizás es una categorización que ya no se aplica tanto a lo que pasa al no nuevo modo de trabajar a nosotros apoyamos al capitalista nacional todo lo que sea industria nacional que dé trabajo lo apoyamos y enfrentamos al privilegio de los que se llevan todo para el exterior o nos contaminan o nos envenenan arrendando tierras que no son de ellos o que extranjerizan la tierra y no se puede gobernar para todos tú no podés por ejemplo hoy los pequeños productores rurales están angustiados por la deuda y por los impuestos yo no puedo sacarle las deudas si no pongo un impuesto fortísimo a los que con sus camiones de troncos nos destruyen la caminería rural no puedo sacar los impuestos acá si no pongo impuestos fortísimos a los que contaminan desde el aire sobre escuelas rurales fuerte ojalá pudiera ponerlos presos entonces no se puede gobernar para todos meterse a atender la pobreza es meterse con la riqueza no hay otra forma vos crees que por esto en lo que coinciden todos los partidos en este acuerdo de base que decís es por eso que se cree menos en la política claro el piloto automático está puesto si gana el doctor la calle vamos a suponer va a mantener los planes sociales los va a mantener va a mantener todo lo que es ayuda por supuesto que lo va a mantener porque eso viene del banco mundial no es invento del frente amplio entonces y al mismo tiempo va a acentuar la privatización de la educación y si gana martínez y si gana martínez vamos a hacer una cosa vamos a imaginar los escenarios vamos a buscar las siete diferencias a ver si las encontramos por qué no pero dejame hacer tota entendí por qué la gente cree menos en la política cómo hacen ustedes cómo haces tú como líder de unidad popular para que la gente crea más bueno en primer lugar me gustaría tener más visibilidad en los medios yo camino desde mi casa que queda cerca de tres cruces por 18 hasta el local de la unidad popular o hasta la radio 36 que queda en el gaucho todos los días si estoy en montevideo yo pienso qué gracioso si acá estuviera caminando no quiero nombrar a nadie pero un caudillo de otro partido pequeño mira ahí va fulano a mí me conocen uno de cada 30 o 40 maestro arriba dejame hacerte una crítica constructiva cómo no vamos a hablar de redes porque ahí tendrías la oportunidad ahí no dependés de ningún medio de no llamar a nadie podés tener tus redes y sin embargo estuvimos haciendo un estudio de tus redes lo que va del año Gonzalo y no las usás mucho y no te imaginás cómo uso el correo electrónico fusionás tu página de Facebook en el 2018 con una nueva página que me imagino que es una que sabés que tu página de Facebook la administran seis personas si, si, si sos consciente y abrís el Twitter Gonzalo el 13 de abril de 2019 y ahí te confieso que me lo abrieron porque pasa ¿qué pasa? pero entonces como me decías no, no tengo presencia en los medios no me dan tanta visibilidad eso me pero podrías usar las redes mucho mejor para eso estoy aprendiendo pero me están enseñando pero hay una cosa real no hay nada que sustituya a la televisión abierta ahora te hago esta pregunta viene un asesor y te dice ¿sabés qué pasa Bella? sos muy tranquilo y van a decir ideas para estar en los medios tenés que hacer una comunicación más directa decir, no sé como Sacher con un PM que hace tenés que buscar más efecto también en la comunicación con toda la idea que la sostiene atrás pero con cosas un poco más polémicas si se quiere eso te lleva más a los medios que busquen otro candidato yo soy yo bien pero en la política ese yo también negocia se para a veces hace un discurso así hace esa no se moldea en función del contexto mira, nunca me lo pidieron en la unidad popular te explico más nosotros somos realmente un equipo y realmente a mí me gustaría que conocieran más al relevo juvenil que tenemos y que va a integrar las listas que posiblemente salgan muy poquitos diputados pero ese relevo lo tenemos muy formado y te voy a decir una cosa más que puede parecer hasta tonta que para nosotros el relevo tiene que tener una conducta de humildad de ética y de disposición a las tareas grises de hacer los choripanes de hacer las tortas fritas hasta para pagar mi pasaje y en ese relevo este uso de las redes no tiene un lugar o es una cuestión más ideológica de que piensan que atrás de esto puede haber gente no, no, no ojalá lo usáramos más esa es una insuficiencia mía no, no ojalá lo usáramos más tenés estás arriba de los 6.000 seguidores en Facebook pero claro muy atrás con respecto a otros candidatos claro en Twitter te siguen solo 259 hiciste 60 posteos nada más de Twitter nada más son todas cuestiones más bien ideológicas tenés un tono bastante negativo pero bastante como espontáneo como que no hay una planificación o sea vos no sabés qué poner la semana que viene ni la próxima pero en qué sentido negativo negativo de crítica negativo es de cuestiones críticas yo quisiera más bien pasar a la parte propositiva de la unidad popular y no a la parte de crítica porque el tema es que vos no podés ser el político del no tenés que ser el político del sí yo no me creo una persona negativa no creo que la unidad popular sea negativa nosotros ahí tenemos entonces qué propone ah bueno empecemos por ahí en primer lugar nosotros proponemos una línea que ya probó nuestro diputado nuestro diputado tiene proyectos de fondo que no hay fuerzas en este momento para ganar sin embargo logró el salvataje del clínicas simplemente porque le dijeron las personas que saben porque nosotros nos asesoramos de que la cerveza estaba subsidiada en este país y se entendió que sin un solo peso adicional al presupuesto con un tercio de lo que se financia la cerveza se podía hacer que el clínicas pudiera recuperarse por obra pública y no por público privado o sea sin generar la deuda pública y eso que consiguió Rubio se votó en cámara se votó entonces es lo que queremos nosotros no nosotros queremos mucho más no queremos esas pequeñas batallas pero esas pequeñas batallas es para lo que sirve la bancada de la unidad popular por ejemplo la investigación del FONASA por ejemplo el hecho de que se proponga un plan nacional de vivienda popular que es pagable por cada familia por el 10% de sus ingresos no para los más carenciados este es un plan para los trabajadores y se aprobó en diputados ahora está durmiendo en un cajón de senadores por voluntad política del Frente Amplio porque parece que no nos quieren dar ese triunfo como si fuera nuestro ahora Gonzalo una cosa porque reconocías tú recién que no tenés un uso muy activo pero sin embargo hay una cosa muy extraña y es que hiciste una conversación en Reddit que es una red bastante desconocida ¿quién te invitó? ¿cómo fue? una ingeniera joven que es amiga de la familia y ella dice no te importa no te preocupes Gonzalo yo te guío en toda la parte técnica y fue muy interesante me da gracia ¿viste la primera pregunta que te hacen? no recuerdo mi pregunta es sencilla ¿fainá de orillo o grueso? que es como una ironía sin embargo vos contestás sé que voy a obtener una reprobación mayoritaria pero me gusta grueso con mucho sabor a garbanzo pero yo vos sabés que el humor el humor también tiene que ver con la personalidad y con la política yo no puedo imaginar una persona sin humor yo por ejemplo una diferencia que hago con todo respeto entre el doctor Sanguinetti y el doctor Jorge Valle es que el doctor Jorge Valle manejaba mucho mejor el humor y la sonrisa nunca era forzada entonces a mí me parece que eso es interesante también después no tenés Instagram no seguís a ningún candidato en Twitter tampoco ninguno te sigue a ti que es malo claro porque te deja fuera de cosas es malo claro seguro sin embargo has contestado algunas cosas acá una cosa retuiteás algo sobre Manini Ríos retuiteás de acá de vuelta de Manini Ríos volvés a hablar del pacto del crunabal pero digamos que Twitter lo usás más para compartir cosas que otros han dicho mientras que en Facebook ahí frenás un poco más y das un poco más claro alguna reflexión más mía sí esa es la estrategia actual que no significa que esté bien significa que es lo que lo que me dan las fuerzas para hacer tu esposa te acompaña ahora en todo esto sí sí incluso cuando hablabas de mis libros viste que los libros son como son como los hijos llevan el apellido del padre pero siempre hay una mamá aprovecho para decirte que de las pocas cosas que has posteado en redes las de género son las que tienen mayor volumen cosas vinculadas al género sí segundo economía tercero política exterior en ese orden sí sí vos sabés que yo que me gusta mucho la historia la segregación en contra de la mujer es la más antigua de todas cuando todavía en la Grecia clásica la homosexualidad era hasta una práctica en las clases dominantes ya la mujer estaba discriminada y aparece hasta en el lenguaje ¿no? es decir qué actitud viril tuvo ese pueblo ¿no? incluso a veces me hablan de la patria y yo digo yo quiero a mi patria pero me gustaría más llamarle matria un placer bueno un gustazo para mí también gracias Gonzalo por favor al agua bueno ¿por acá? sí bien bien Rafael empezamos ¿cómo estás? muy bien muy cómodo 566 votos se necesitan 500 para ser candidato a presidente pasaste ahí por 66 ¿se podría decir que casi que conocés a toda la gente que te votó? no tanto pero pero sí es una lucha hombre a hombre ¿cómo fue eso? ¿cómo te enteraste que habías llegado? ¿cómo fue para vos? yo daba por supuesto que llegábamos pensaba que llegábamos un poco más cómodos y este no la forma es estrictamente por la información oficial de la corte porque es muy difícil de obtener información por vía de militantes que no lo tenés desplegado realmente a nivel territorial para llegar a todo el circuito saber más o menos cuántos resultados tenés así que confiando estrictamente en el número de la corte fuimos viendo y se confirmaba que llegábamos pero hasta último momento estuvimos nerviosos ¿cuál es el motor para hacer política cuando tu caudal de voto? o sea vos no vas a llegar a un diputado en octubre eso bueno suponemos que no vamos a ser honestos eso de todos modos se derime un poco en la lucha que hay de acá por delante recién en la elección pasada nosotros notamos una situación donde había una mayor difusión mayor presencia mediática digamos mayores oportunidades que realmente las anteriores puedo comparar porque estuve en varias de ellas no existió prácticamente y recién en la elección de 2014 apareció por primera vez la lista del PT en octubre en los lugares de votación que no estaba que es cuando la corte electoral las reparte y no necesitas militantes que te lleven listas exacto siempre las tenés que llevar porque te llevan hasta 25 creo una cosa así por circuito eso favoreció la votación favoreció porque mucha gente no sabemos ni quién es remotamente en lugares de votación en un pueblo del interior que no sabemos realmente quién es y que se enteró por la televisión de las posiciones y fue al lugar de votación y estaba a la lista pero es la norma ¿cómo le explicás a alguien qué es el PT en Uruguay el partido de los trabajadores? bueno justamente por el nombre es relativamente fácil en general los partidos en Uruguay se colocan todos como que son representación genérica del pueblo de determinadas ideas el partido de los trabajadores plantea justamente la necesidad que la clase obrera se organice de forma independiente y esto en general se contradice con lo que es el planteamiento de la izquierda en Uruguay por lo menos desde el 71 y desde más atrás también que es la idea de un frente policlasista es decir de que los trabajadores junto con sectores de la llamada burguesía nacional de sectores de la burguesía media decía por ejemplo Aris Mendian en la década del 50 tendrían que formar un frente democrático un frente de liberación nacional y en esa alianza de clases realizar determinadas transformaciones el PT el PT nace directamente diciendo que eso está condenado y nace diciendo que eso está condenado en el sentido no solo por la negativa porque hay experiencias negativas en la historia del movimiento obrero a nivel internacional sino por la positiva también porque en general las revoluciones triunfantes no han sido resultado de esos frentes de colaboración ¿Cuáles son las revoluciones triunfantes? Bueno por ejemplo la revolución cubana la revolución cubana en realidad es propia del capital y establece una organización de la economía y esa experiencia en la izquierda el debate de alguna manera colocado en una frase de Che Guevara era si esto es vanguardia o excepción si Cuba era vanguardia o excepción ese debate en general la izquierda lo llevó para el lado de los métodos si el método de la guerrilla si el método del foquismo era o no era el adecuado en América Latina pero no al programa en general la izquierda abandonó el programa de la revolución agraria la expulsión del imperialismo no para nada pero también partido de los trabajadores o sea el PIT-CNT tiene casi 400.000 afiliados sí poco menos pero 300.000 poco menos casi pero y tú no llegaste a mil votos a la interna los trabajadores no se sienten representados en otro lugar sin duda los trabajadores no han agotado una experiencia con la izquierda con la izquierda del Frente Amplio digamos de hecho hasta hace no tanto toda la izquierda estaba en el Frente Amplio con excepción del Partido de Trabajadores prácticamente se han producido desgajamientos ya se expresan algunas otras opciones pero más solitariamente los trabajadores se van a agotar en el Frente Amplio de eso no tenemos ninguna duda el tema es que justamente el Frente Amplio expresa y ya cada vez más rotundamente que los trabajadores están subordinados políticamente que no está un programa de los trabajadores arriba de la mesa sino que está un programa de empresarios es decir que no hay de ninguna manera con el Frente Amplio un proceso de transformaciones sociales como de alguna manera tenías la expectativa del movimiento obrero en este país Rafael te pedimos unos objetos y el primero que elegiste que me acuerdo que me lo comentaste es un libro que te lo voy a dar porque además tengo miedo de que se rompa tampoco es tan sagrado pero alguna página se ha ido saliendo ¿quién te lo compró? ¿cuándo lo leíste? ¿qué te generó eso? bueno mirá este libro en realidad por lo que me fijé después tiene el nombre de mi hermana aquí así que en realidad debe haber sido de ella una de tus porque vos sos el sexto de siete exactamente una de mis cinco hermanas seguramente lo compró le gustó me lo prestó y seguramente se lo propié no sé si realmente me lo regaló o no no recuerdo pero desde ese momento lo tengo yo ¿por qué lo elegiste? ¿qué tiene ese libro? bueno este es un libro digo es difícil elegir un objeto que me represente es decir me interesa por dos cosas primero porque realmente es un libro para mí muy bueno era un libro que era de alguna manera un panfleto o un folleto al nivel de popularidad en el movimiento socialista del siglo XIX igual al manifiesto comunista el escritor era el yerno de Carlos Marx por la Farge estaba casado con una de las hijas y era un escrito de enorme popularidad no solo en el movimiento obrero francés sino a nivel internacional él lo que dice es el movimiento obrero toma la bandera de alguna manera o la ideología de otros sectores sociales al adoptar ese criterio obvio que no estaba criticando a él que el desempleado pide empleo no era esa la idea pero que como bandera el objetivo debería ser emancipar al trabajador del trabajo y no reclamar más trabajo ¿no te parece que todo el auge tecnológico y esto de que se habla del fin del trabajo y las máquinas es como una buena noticia? bueno eso es lo que dice la Farge ¿y no estás de acuerdo? es que en el sentido que él lo dice sí quiere decir a medida que se introduce la tecnología lo que se produce es que los que trabajan trabajan más horas y se envía al desempleo a millones de personas miles de millones de personas en el mundo no tienen empleo entonces se va a este fenómeno de lo que es la tecnología al servicio de la explotación de una clase social y no de la sociedad de conjunto ¿pero te parece? no tengo duda ¿no te parece que por ejemplo está en discusión el aumento del trabajo en este sentido aumentar la edad de retiro hay que aumentar la edad de retiro de los trabajadores y que trabajen más años para poder jubilarse con el argumento de que tenemos una expectativa de vida mayor es que sí la propia idea de jubilación probablemente le queden pocos años bueno el problema es ¿cuánto produce un trabajador en un año hoy en comparación con hace 50 o 100 años muchísimo más quiere decir que la productividad del trabajo ha aumentado muchísimo más que la expectativa de vida pero no te pasa Rafael porque estuve leyendo muy vinculado a las letras de hecho y quería ser profesor de literatura empezaste el IPA sos un tipo leído ¿no te pasa que a veces lees estas cosas y hablan de un mundo que ya no existe burgueses contra obreros contra proletarios no digo que no haya cosas sobre las que trabajar pero como que las categorías esas no, no creo que sea así creo que en realidad en un punto es al revés quiero decir si uno agarra y dice en 1917 para tomar la revolución rusa es del número lista nuestro así ya de paso le hacemos propaganda la proporción de asalariados en la sociedad era infinitamente menor que ahora uno puede decir no es una jornada de 14, 16, 18 horas como había al inicio del capitalismo y sin duda en ese sentido es una conquista del movimiento obrero organizado es decir si fuera por los sectores empresariales nunca habría habido jornada de 8 horas de hecho hoy gran parte de los trabajadores trabajan jornadas de 12 horas en la salud por ejemplo en distintos sectores no subsiste un enfermero no estoy hablando de un minero pero tampoco el médico y tampoco el empresario eso se mezcló un poco el nivel de explotación pero son distintas las situaciones el nivel de explotación de los médicos es sin duda enorme siempre se lo digo a amigos médicos como tiene un sindicato que en realidad también tiene la desventaja de que los médicos empresarios y los médicos asalariados están todos hermanados en un sindicato y unos son los patrones y otros son los los trabajadores y las condiciones de trabajo que aceptan los asalariados médicos realmente son desastrosas o sea seguís creyendo que esas categorías entre el patrón y el subordinado siguen siendo válidas pero también en las nuevas empresas de tecnología donde hay las empresas más de cooperativa de cosas bueno sin duda que en la sociedad siempre hubo grises y siempre hubo graduaciones no es un fenómeno actual de hecho han habido predicciones sobre el fin de las capas medias o las clases medias que se ha mostrado que algunas viejas formas de las capas medias del pequeño artesano los pequeños incluso el pequeño comercio tiende a desaparecer porque se va generando grandes superficies de comerciantes pero aparecen otros sectores de capas medias es decir esto ha pasado a nivel internacional entonces siempre hay graduaciones en la sociedad pero el problema del contraste que establece las ideas del socialismo es que la apropiación cada vez más privada del trabajo social genera esa contraste es una contradicción enorme entre que existen los medios hoy para alimentar a toda la humanidad pero y de sobra pero existe una miseria espantosa es decir el nivel de miseria que existe hoy no es la miseria que existía en el siglo XIX ni hablar de la edad media Rafael leía tu historia líder del partido de los trabajadores te escucho hablar pero en carrera bancaria trabajas en que si hay una institución asociada al capital eso son los bancos las financieras estás ahí desde el 82 si en realidad si en el 83 en el 82 empecé en un banco privado en el banco comercial en el 83 pasé por concurso al banco de seguros y desde ahí no me he ido más allá que varias veces me imagino que te lo dirá a algún compañero que te dice bueno vos hablás no no porque creo que mi presencia allí y sobre todo mi militancia desde la época de la dictadura en adelante ha sido siempre bueno primero no solo los beneficios de los trabajadores bancarios sino del conjunto de los trabajadores y del conjunto de los explotados más allá incluso de los trabajadores y en general bueno nadie dice que los grandes revolucionarios vienen en general de condiciones bastante más acomodadas que las que yo he tenido en mi vida ¿cuál es tu objetivo en política Rafael? mira el objetivo es construir una organización creo que es construir una organización de los trabajadores que yo espero que pueda revolucionar la sociedad que pueda transformarla y es un objetivo internacional incluso no estamos hablando de un partido en Uruguay sino el objetivo de una internacional entre los trabajadores una internacional obrera y la lucha por el socialismo es internacional mira te voy a contar una anécdota con una amiga del trabajo una compañera que era hasta jubilada firmamos un contrato en el año 89 era una apuesta donde ella decía que yo en 10 años iba a estar en otra cosa completamente alejada porque se derrumbó el muro de Berlín y todo lo demás pero lo interesante fue esa apuesta vos elís porque la gané ella me dijo cuando llegue el año 2000 vas a estar en otra completamente ahora te hago una pregunta irreal supongamos que hubiese ganado la visión de trotskista y suponete que hubiese generado a nivel internacional la idea del socialismo ¿existiría internet hoy? ¿crees tú? ¿existiría? no tengo dudas no tengo dudas que existiría más tecnología de las que tenemos hoy en día ¿estaremos mejor en ese plano de innovación? sin duda bueno primero que no hay que olvidarse que durante toda una etapa la URSS avanzó a un ritmo mucho mayor incluso con Stalin y con la burocracia estoy refiriéndome ya a una etapa bastante degenerada del proceso de la revolución el primer hombre en el espacio lo puso la URSS lo puso Estados Unidos vamos a las redes si te parece Rafael porque estuvimos haciendo un análisis de tu comportamiento en redes tenés un uso bastante activo en redes ¿cómo es tu rutina? es muy difícil mi utilización de las redes es totalmente irregular porque estoy en una reunión de trabajo estoy en una reunión sindical estoy en una asamblea y entonces en momentos no solo no estoy publicando sino que no estoy viendo lo que se publica y entonces es que la mañana o la noche es el momento y algún descanso del mediodía es un poco errático porque está dado por mi jornada donde no todos los días son iguales pero si en general de mañana temprano o de noche tarde es donde vas a verme más activo a veces postergo las publicaciones para no sacarlas a una hora muy inadecuada las dejo para el día siguiente bien te digo abriste Twitter en el 2011 de hecho tu primer tweet es del 2 de marzo de 2011 no sé si te acordás no para nada escribiste viva la revolución de las masas árabes mirá que bueno está bueno que sea revolucionario mi primer tweet tu primer tweet primavera alta que has a ver sería sería Túnez supongo la revolución en Túnez y tu primer posteo en Instagram 12 de marzo y es esto esta foto con una referencia a la dictadura al golpe de estado no sé por qué sería hablando del gran capital los obreros todo lo escribís en esa terminología no hay de todo seguramente si estás a mi facebook capaz que algunas cosas más personales yo ya las puse para que no se visualicen tan abiertamente igual sos un candidato que tus números de redes son bastante bajos mira para ver el tema de la tecnología y las redes una vez me llamó un periodista bueno Antonio Ladra lo puedo nombrar estaba trabajando en un periódico él y me dice Rafael quería hablar con ustedes porque son el primer partido en internet yo ni estaba enterado yo tenía una página en internet donde publicaba el periódico del PT etcétera y me puse a pensar y digo tenés razón no me había dado cuenta que era el primer partido de Uruguay en internet en una página era un sitio gratuito que alojaba páginas así que sí siempre sin embargo me pareció una oportunidad de comunicación ahora como hombre de izquierda ¿no sentís también el deber en el tercer gobierno del frente de meterte ahí y decir quiero hacer esto o sea en vez de ponerte como afuera estar más adentro no tiene ningún programa de izquierda el fin de amplio ha perdido toda referencia de izquierda y con Martínez la va a perder más es una encerrona que en general tiene la izquierda esa de colocarse adentro y presionar desde adentro para ver si logra modificar la realidad y así han apoyado cosas espantosas ¿cómo modificamos la realidad entonces? bueno yo creo que es más trabajoso lamentablemente que requiere más persistencia requiere experiencias de los trabajadores no depende solo de lo que le va a decir uno u otra persona ni nosotros sino que depende de las experiencias que recorran Rafael tu posteo de Instagram con más interacción uno de julio en el último minuto con garra charrúa el PT superó el filtro de las internas gracias compañeros que militaron con todo con esto peleás por la presidencia ¿cuál sería el mejor escenario para ti en octubre? bueno en este país los 33 orientales eran 33 y se hicieron una revolución o sea que el objetivo es colocar de alguna manera una alerta a los trabajadores sobre una situación que se viene que es de una crisis aún mayor es decir la realidad actual es que los estados el estado norteamericano los estados europeos están quebrados han volcado millones miles de millones de dólares a salvar a los bancos a salvar a las corporaciones y eso no ha abierto una recuperación económica y esto está colocando en el mundo una ofensiva en particular del FMI como de alguna manera el que mandata a los gobiernos a aplicar un programa de quitar derechos a los trabajadores uno de ellos es la seguridad social el ataque a la seguridad social y otros son reformas laborales es una elección que es compleja esta existe de alguna manera un chantaje al votante de izquierda que está desengañado desencantado desanimado con el Frente Amplio le dicen ojo mira a Bolsonaro mira a Macri entonces quieren instalar también aquí una especie de susto y de voto al Frente Amplio por esa razón te hago la última Rafael si tenés que elegir entre un cuarto gobierno el Frente Amplio o una rotación de partidos en el poder hoy que decís yo voto en blanco claramente no es el momento del Balotage el Balotage cuando llegue sacaremos una posición nosotros ahora lo que queremos es invitar a los trabajadores a sumarse a construir una organización obrera independiente y romper con las alianzas con sectores capitalistas que es lo que presa el Frente Amplio vamos a enfrentar dos variantes capitalistas en el Balotage no hay una variante obrera ni socialista expresada en ese Balotage de noviembre gracias Rafael al contrario gracias Rafael ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!